Hasta el 31 de marzo del presente año, los colectivos laborales de Cuba analizarán el Plan de la Economía y Presupuesto del Estado para el año 2023. En Twitter, el viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, informó que el incremento de la producción, las exportaciones y la oferta a la población son algunos de los temas que estarán en el centro de los debates. Este proceso está respaldado por documentos rectores como la Constitución de la República, el Código de Trabajo y la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista en los que se define la participación de los trabajadores en la planificación, gestión y control de la economía. Un comunicado de la CTC destacó que los análisis hay que fundamentarlos en correspondencia con las exigencias y necesidades presentes en la economía e intercambiar con profundidad y con argumentos en cada centro laboral.